Mira, otro pendejo Mira, mira, otro pendejo Que no acaba la casa No, hombre, aquí tenemos Chequense la sombra, güey Chequense la sombra, güey Vean la sombra, vean la sombra, güey, de la torre No, no mames, cabrón Chingas a tu madre, loco Estamos destinados a que sea la torre PN, güey Estamos destinados a que sea la torre PN, gente Es lo que nos quedó Pero yo confío en que Volvi Yo confío en que Volvi Lo va a solucionar, ¿ok? Confío en que Volvi lo va a solucionar Igual, ¿nos quedan? A ver, hoy es viernes, ¿no? Nos queda Bueno, no puedo decir O sí puedo decir No lo sé No lo sé No sé si puedo decir cuánto queda Mejor que sea sorpresa Mejor que sea sorpresa Sorpresa Dilo Dilo, chifu Dilo Bobby Ya levantate la No lo sé O sí No lo sé